¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vídeos Junios, aquí a Osinato Gaming Soy LaTayga y os vamos a hacer el unboxing de esta expansión de esta expansión del Rallyman que se llama la 110x100 ya veis, es una caja muy finita no sé para que ver dentro de base, pero es que pesa... no sabéis lo que pesa esto. Vamos a abrirlo y sabemos que esta nos trae pues casi casi como el doble del juego base vamos a ver tenemos por aquí pues mira, mira todas las losetas que vienen nuevas es una edición en italiano y en español salen los neumáticos de nieve y de carretera esta expansión del Rallyman incluye dos nuevos tipos de terreno, nieve y asfalto las nuevas losetas incorporan cumbres nevadas y sinuosas carreteras de montaña y por supuesto los neumáticos adecuados para las nuevas pistas que montes. Entonces también incluye nuevos paneles de control para que puedas poner a prueba actualidad de conducción en gran variedad de situaciones nuevas. Pues vamos a ver lo que nos trae esta expansión aquí tenemos el manual edición en italiana y la edición en español pues nada tipo de terreno tierra, asfalto y nieve para que sepamos con cuál es cada uno los neumáticos de tierra que son los de la caja base los de asfalto y los de nieve vienen con esta expansión cuando comenzamos los dados las nuevas reglas girado con el freno de mano podemos hacer un giro mucho más cerrado y nuevas pistas ya veis nos vienen 6 6 9 pistas nuevas para trazar pero ya sabéis que se pueden hacer las que queramos con este tipo de losetas aquí tenemos más tramos aquí hay unas fichas que no sirven para nada más tramos, más fichas de menos 1 del tiempo, más tramos más tramos y menos 3 más tramos y menos 3 y más tramos aquí las fichas de condición condición como de soleado soleado o con nieve pues ya está, esto es ya veis, más losetas solo losetas de asfalto y de y de nieve pues nada todo esto ha de estropelar y ha mantenido en la caja del juego base y esto no viene solo hemos traído también la caja hemos traído también la caja del del RDX esta expansión sí que me gustaba porque se puede como sabéis los tramos de rally van de un principio a un final pero con esta caja podemos hacer que sea un circuito cerrado y podamos hacer nuestras carreras vamos a abrirlo también es una edición multidioma es bilingüe edición en español italiano también pesa un quintal las carreras del RDX esta expansión presenta un tiempo de carreras nuevo el RDX estas carreras cortas intensas se disputan en circuitos cerrados y con superficies mixtas domina lo mejor de las carreras de GT y de los Rallys lo de la caja base del RDX no la tengo pero bueno esto me permite cerrar el circuito te ofrece una fusión completa si también tienes el juego de verdad de manjete pues lo que os hemos dicho antes también pesa pesa lo suyo veis que tenemos por aquí creo que os ha quedado algo mira 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 cuatro dados más no cinco dados más cinco daditos más que bien y bueno 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 tarjetas tarjetas de coches un montón de tarjetas y un agua fácil vamos a ver la dicción italiana no dicción en español antes de abrir las cosas pues preparación diseña la pista ¿ves ves? aquí ya está lo de la línea de de salida y aquí es el tramo que se incluye para que sea mixto o sea para que sea un circuito totalmente desferrado el juego el turno la vuelta joker ¿qué es esto? la vuelta joker los dados el panel de rx la parrilla de salida las losetas de bifurcación para lanzar dados muebles el coche pérdida de control bueno pues reglas avanzadas empujar puedes empujar puedes meterte en medio daño por impacto y el tipo de carrera puedes hacerla cara a cara o contrarreloj como pone aquí si tienes el gt y nada más losetas de pista y el plan carrera sobre hielo el tour automovilístico listo mira fijaos que circuito más chulo entonces se te llena la mesa y haces una partida súper súper épica mira otro circuito enorme y el tour automovilístico mira aquí ya te mete nieve esta es a oscura nieve asfalto esta viene del principio es la parrilla de salida y te da la vuelta entera sin que haya una una en medio y esta sí que esta sí que va del principio hasta el final y más circuitos también otro circuito cerrado este depende de un principio a un final este todo de nieve tenemos losetas ¿ves? las losetas que os he dicho estas son las de salida estas las que te te juntan otra más que te junta para hacerte un circuito cerrado una curva cerrada esto es un salto esto es un salto aquí otro salto esta es doble aquí una triple y las las de la vuelta yo estas fichas de daño y esta no sé bueno y aquí teníamos tarjetas nos vienen como como para 6 tipos de coches diferentes para hacer partidas aquí tenemos tenemos la RX ah pero esto será con el con el tipo de neumático estas son las GT4 esperate GT4 aquí no pone nada a lo mejor son las que estaban estropeadas sé que había unas cartas que estaban mal y a lo mejor te las vienen aquí de repuesto esto es el GT GT6RD pero esto es el R6GT ahora están todas por el lado bueno ahora están no las entiendo no las entiendo esto es cuando está soleado y aquí es cuando llueve soleado y no sé bueno más tarjetas aquí supongo que por el otro lado estará en español vamos a abrir esto vamos a abrir esta seguro que me va a poner algo en español por aquí español saludos piloto algunas de las tarjetas de esta expansión estaban mal impresas por favor si tú tenías la tarjeta del tabello GTXR de esta caja pues estas tarjetas pues esto hay que tenerlo muy presente vamos a dejarlo aquí guardado y cambiaremos cambiaremos cuáles han dicho que eran las GTXR GTXR no las encuentro ahora bueno chicos pues ya veis diferentes diferentes ruedas diferentes neumáticos diferente todo para hacer más aún si cabe más temáticas las partidas de este bueno chicos nos vemos ojo nacional y nos vemos